Una Más La vida está buena, es pa' beber y bailar Dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar Os vamos a tomar de tequila, esta noche vamos a rumbear Pero aquí prende mi cambera, la disco está de ventaja Un chumito pa' aquí, un chumito pa' allá La noche es así, no para de bailar Una chica vacila a la hora de hablar Te me tienes crecí, con su flow sin igual Dime mano, ¿qué tú quieres ahora? Estás soltera, vamos a darle a toda Aprende ya, que se nos van las horas Tú y yo en esa vaina loca Se siente caliente, te quiero ver Se siente caliente, tú y yo bebé Se siente caliente, te quiero ver Se siente caliente, tú y yo bebé Mirala como se siente, ay que se siente caliente Mírala cómo se siente Ay, que se siente caliente La vida está buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila, esta noche vamos a rumbear Venga aquí, prende mi cambera, la disco está reventada Un chumito pa' ti, un chumito pa' allá Toda la noche es así, no para de bailar Una chica fácil a la hora de hablar Te me tienes crecí, con soporte sin igual Dime hermano, ¿qué tú quieres ahora? Estás soltera, vamos a darle a toda Aprende ya que se nos van las horas Tú y yo en esa vaina loca Se siente caliente Le quiero ver Se siente caliente Tú y yo, bebé Se siente caliente Le quiero ver Se siente caliente Tú y yo, bebé Mírala cómo se siente Hay que se siente caliente Mírala cómo se siente Hay que se siente caliente La fiesta está buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila, esta noche vamos a rumbear Pégate y prende en candela, la disco está a reventar La fiesta está buena, es pa' beber y pa' bailar Dime si tú estás soltera, yo te quisiera probar Vamos a tomarte tequila, esta noche vamos a rirar Pégate y prende en candela, la disco está a reventar Una más